Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, lo que causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero rodón y copalzar para aburrir mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Nostalgias de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver a caer las rosas muertas de mi juventud Y me abandoné hoy tu tango gris Tal vez a vos te hiera igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Llea, copas traen consuelo, aquí estoy conmí de pelo para ahogarlo de una vez Quiero por los dos, mi copalzar para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Nostalgias de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver a caer las rosas muertas de mi juventud Muchas gracias Muchas gracias